Los ojos que ahoga ya nos han ido mal memoriales Nos cuesta el sueño y el amiguito cuarenta reales Hay que reñirla sin remisión, pero las pobres tienen razón Buenos días, Inocente, buenos días, Inocente ¿Cómo estáis? Perfectamente, muchas gracias, ¿soy de qué? Juana, Pepa, Vita, Rosa, Celestina, Sinforosa Vuelve el rojo, mírame Este ascoño roquellino, sinforo, con el destino No te haces, déjame Mírame, déjame Mírame, déjame No te haces, déjame Por noitis, mi�za, no pierda Somos del pares, somos del pares Anche� le demos Del tomox lois te, déjame Del tomox lois El rey con ansiamos, huevos sagrados, huevos sagrados, no te amas ni un juego, que es un pecado. Un sensato y un poco loco, un poco loco, un poco loco y un poco loco. El rey con ansiamos, huevos sagrados, 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 de los muertes, de los muertes. ¡Ven, ven, a los grandes amos, de los muertes, de los muertes, ¡no, al grande pueblo, y a los muertes! ¡Ven, ven, ya estamos con la mañana! ¡Ven, ven, ya estamos con el yo! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven, ya estamos! ¡Vamos, ven, ya estamos con la Lewandía! ¡Vamos, ven, ya estamos con la Alemania! ¡A que, venga estamos con la vuelta! ¡Señores, a los conos del Áfricano! ¡Gracias!